Y el conocimiento sin orden no nos sirve, entonces podemos tener muchos conocimientos, muchos conocimientos, como tenemos aquí, mucha información, pero si yo ahora pido ahí al librero, al bibliotecario de esa librería, de esa biblioteca, que me dé tal libro, no lo va a saber encontrar. Nosotros igual, tenemos que ordenar nuestras ideas. Eso es lo que nos hace falta, saber, localizar, y eso nos va a servir para unificar, nos va a servir programar, nos va a servir para eso, para preparar bien nuestras sesiones de entrenamiento. Orden, para saber por dónde vamos.